Jefe, por otra parte, también ya comenzó una nueva capacitación, un nuevo curso de agente en la ciudad de Dianfunes. Así es, en el día de la fecha dio comienzo un nuevo curso, la promoción 218, consistente o que tiene 68 aspirantes. ¿De distintas localidades del norte? Abarca toda la región, porque recordemos que el centro de Dianfunes continúa abierto, no así el de Jesús María, que fue anterior, estaba abierto. En esta oportunidad no. No, entonces se captó gente de Cruz del Eje, gente de Sobremonte, de Sío Seco, de Totoral, de Dianfunes, de todo el norte de la provincia de Córdoba. ¿Una capacitación que dura aproximadamente un año? Sí, aproximadamente un año, se le da todo lo que es lo relacionado a la capacitación de destreza policial, manejo al metiro, defensa personal. También tenemos la parte intelectual que lleva materia de índole legislativa, materia de índole procedimientos policiales. Y bueno, durante todo el año son afectados estos jóvenes para cursar las materias y obtener así el título. Los que ya regresaron a la promoción anterior ya están trabajando, ¿cómo se están desenvolviendo al menos en esta departamental? Bueno, nosotros teníamos 22 efectivos que habían quedado en la departamental, se están desempeñando de muy buena manera, hemos tenido comentarios de los vecinos, de la gente de la prensa que en muchos momentos se los vio actuar. Más precisamente me comentaba un periodista, compañero suyo, sobre el accionar que él observó de dos jóvenes en el operativo del rally del domingo en Quilino, donde vio que ellos en forma profesional y respetuosa actuaron en un momento y habían sido observados, no sabiendo ellos que estaban siendo observados. Y bueno, nos hizo llegar este periodista las felicitaciones y se ve que la preparación ha sido buena porque estos jóvenes han captado cuál es la función primordial de la policía que es servir al prójimo. Así que bueno, estamos satisfechos, hasta ahora veremos bien y esperemos que continúen de igual modo. Muchas gracias comisario. De nada.